Buenas tardes, racitas, seguidores de TikTok, con un video más aquí con el de los pulques, ahora aquí en el barrio. Mira, gentecita, un saludo cordial para todos mis seguidores. Ahora sí vamos a pedir la prueba. Un saludo para toda la racita, aquí con mi carnal, el lowrider de Nesa. Está vendiendo sus pulques, racita Aira. Está yendo a sus domicilios también. Un curadito, me voy a chingar. ¿De qué es el curadito, carnal? De coco, padre, de coco. De coquito, irá, carnal. Vamos a proceder a pagarle. Cóbrate, carnalito. Sí, irá, un curadito de coco para esta tardecita fresca, para degustar aquí un pulquito. Cómpenle a mi racita, apoyemos al negocio, gente, racitas, seguidores de TikTok, aquí en Ciudad Nesa. Un saludo cordial para todos mis seguidores. Dios me los bendiga, donde quiera que estén, hoy, mañana y siempre. Saludos cordiales y salud.